Hoy no es un día tan feliz, ni tampoco tan triste, pero quería hacer este video. Bueno, hace ya un mes y otro que pasó hace dos meses, sucedió algo que yo ni siquiera me esperaba, algo que me puso demasiado triste. Hasta el punto de que yo no quería seguir haciendo videos, pero yo intentaba dar todo de mí para olvidar esto. El pasado 13 de marzo, mi mascota, que era un gato macho, yo le llamé Plomito, así le llamábamos todos, llegó a fallecer porque tenía un montón de enfermedades. Era la mejor mascota que tenía en esos tiempos. Al poco mes, el 26 de marzo, digo de abril, falleció otra gata que tenía y se murió. No pudimos hacer nada, no pudimos ni siquiera, ni siquiera pudimos hacer algo, ni siquiera pudimos curarla, no se pudo. Por eso, hoy día, para poder recordarlos, quería hacer este pequeño video. En el cual, mostraré alguna de las fotos que tengo con ellos, o bien que mis hermanas tengan con ellos, ya que solamente quiero recordarlos. Ya que como no podemos hacer nada, el tiempo pasó, no se puede hacer nada. Lo mejor que se puede hacer en estos tiempos es recordar, y recordar es lo mejor que pueda haber. Sin nada más que decir, les voy a dejar con las pequeñas fotos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.